La única pija que me ama es el pijama Por suerte sé que esta no saldrá de mi cama Mi corazón es frágil, lo envolví con escamas Envuelto en llamas y vago buscando el sol Te busqué esta mañana y solo encontré esta botella de alcohol Soledad me inspira cuando quiero hablar Yo solo creo en las miradas que me quieren matar Has preguntado por mi, yo solo a veces Me arrancaría los ojos tan solo para verte Y es que pregunté donde se alojaba la felicidad Me dijeron que estaba borracha dentro de un bar No sé que hacer, tampoco sé que hablar Si cada vez que hablo la cago por no pensar Soy arrogante y cuando estoy serio me toman tosa broma Siendo tan grande el universo me abandona Es elegante el firme terso que mi musa entona Esto es poesía pura, convertida en persona Perdona, si te molesta cuando escribo Pero es con lo que más disfruto Te aviso de antemano que no podrás quitarme la mano Del corazón, será esa la razón por la que tú y yo nos encajamos Solo quiero sentir tu peso, apoyo de mi almohada Que regales tus besos y que sea cambio de nada El corazón abierto y la blusa desabrochada Que si te vas muy lejos va contigo mi balada Esta noche no, hoy eres para mí Hoy tu amor soy yo, voy a ponerte a mí Lucho contra todo, soy un espadachín Que combate todo aquello que combate contra ti Úsame si quieres, llevo así toda la vida Le sirvo de huida si su novio no las cuida Vienen cuando están cansadas, tengo complejo de silla Soluciona gran urgencia como un peta con colillas Deja que te ame, quiero sentirte otra vez Quiero darte mi calor y que me calientes los pies Olvídate de todo, hoy no hay día ni mes Te prometo las estrellas, te haces ver que te lo crees Unas son 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 Gracias por ver el video.